Lo conocí en mi primer año de universidad, sentí que fue amor a primera vista y sentí un ejército dentro de mí cuando estaba cerca. Tuvimos una hermosa relación durante dos años y después nos casamos. Era el amor de mi vida y era como un sueño unir mi vida con la suya. No me di cuenta cuando nuestra relación empezó a cambiar. No sabía qué era lo que estaba haciendo mal. Todos los días trataba de esmerarme, pero por más que lo hacía, nada funcionaba. Al contrario, cada día empeoraron más las cosas. Me sentía una tonta, una mala esposa y mujer. Ansiaba su amor, pero solo obtenía lo contrario. Sentía como todo se me escapaba de las manos y cada vez me sentía más y más culpable. ¿Pero qué era lo que hacía mal? Luego ocurrió y creí que todo mejoraría. Sentí por un momento en mi corazón que todo sería como antes, pero no. Fue mucho peor. Empecé a perderme en mi soledad, añorando algo que yo no sabía si existía y ese dolor y desesperación se convirtieron en enojo. Pero no puedo mentir. Detrás de ese enojo aún tenía la esperanza de que reaccionaría. Y sí, sucedió en tan solo un instante. Un momento que bastó para marcar mi vida para siempre. Hola, soy María y quiero contarte mi historia. Gracias por ver el video.